¡Muy buenas, mapaches! Bienvenidos a Subnautica, nueva serie, nuevo juego que viene al canal. Es un survival bajo el agua, espero que os guste. He jugado como dos orillas, vamos, aquí lo tenéis, dos orillas y nueve minutos. Voy a borrar la partida para que veáis que no hago trampa. Y bueno, vamos a comenzar. Tengo que decir que es un juego que está en desarrollo ahora mismo. No sé cómo ponerlo, si modo libre, a ver. Os voy a explicar los modos, ¿vale? Está el modo supervivencia, que tienes que vigilar todo. El oxígeno, el agua, la comida, la vida, etc. Luego está el modo libre, que solo tienes que vigilar el CO2 y la vida. O sea, no te tienes que preocupar, por así decirlo, de la comida. Y luego está el modo hardcore, que todo lo que tengas, cuando mueres, lo pierdes todo. Luego ya el creativo, que ya sabemos todos cómo va. O sea, puedes construir lo que quieras, cuando quieras y donde quieras. O sea, no. Así que no sé si elegir supervivencia ya del tirón o hacer el primer contacto con modo libre. Venga va, vamos ya directamente a lo duro. Vale, vamos a ver si carga. Vale, ya ha cargado. Vale, pues al parecer nuestra nave Aurora se ha ido a la puta. O sea, se ha ido a la mierda. Ha tenido una catástrofe, por así decirlo. Y hemos caído en un planeta extraño. O sea, un planeta que no tenemos ni puta idea. Vale, este es nuestro módulo de salvamento. O sea, nuestra pequeña cápsula. Y bueno, aquí lo que estuve viendo ayer. A ver. A ver, T. Vale, guay. Tengo dos kits de cableado. Una batería. Ah, mira, un cuchillo. Al parecer esto es aleatorio porque ayer no me dieron esto cuando lo probé. O sea, no era eso lo que me dieron. Y esto aquí para explicaros un poco es el tema de crafteos. O sea, tú tienes aquí tus cosas para craftear y le vas dando. A medida que lo vas haciendo aquí, debajo de profundidad, te pone la energía de la nave. De este módulo se recarga sola, por lo que pone aquí. Me pone célula de energía autorrecargable. Así que seguramente lo que vayas construyendo más adelante no se recargue solo. Así que bueno, vamos a bajar. Es muy bonito el juego. O sea, es realmente precioso. A mí me encantó. Lo primero, a ver, ¿dónde está nuestra nave? Vale, ahí está la aurora. No me voy a acercar porque en cuanto me acerque un poco, mirad lo que me pone. A ver, avanza un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Ah, vale, todavía no me lo pone. Vale, vale, debe ser luego, más adelante. Ah, curioso. Vale, pues voy a coger un par de peces de estos. Lo primero que voy a hacer va a ser coger comida. Agua. Que agua es de estos peces de aquí. Si lo coge, claro. ¡Uah, qué mareo, tío! Vale, ahí. Los boomerang estos son los que me dan comida. Ven para aquí. Tú también. Vale, pues este primer vídeo va a ser en plan familiarizarme con el juego y tal. Y luego más adelante, pues... Vale, oxígeno. Vale, cada 45 segundos tengo que ir subiendo a coger oxígeno. Necesito hacerme también un tanque de oxígeno más grande. A ver, voy a ir más por adelante. La nave, ¿dónde está allí? Vamos a coger más agua. Más agua, dije. ¿Dónde estás? Se me ha ido el pez. Tío, se me ha ido el pez. Vale, esto de aquí son fragmentos de titanio. Con esto puedo craftear luego y hacer estructuras y cosillas varias. Vamos a coger... Estos son muy rápidos, tío. Vale, a ver. Romper piedra caliza. Vale. Mierda, tengo que subir a coger... Fuck. Fuck. Vale, ahí. A ver. Vamos a seguir cogiendo peces. Mierda. Vale, eso que parpadea ahí es nuestra cúpula. Nuestra caja fuerte, esa como se llame. O sea, nuestra casa, coño. Y esto de aquí son fragmentos para investigar. O sea, tú vienes aquí con una maquinita y luego te aprendes la receta de lo que sea esto. O sea, puede ser cualquier cosa. En este caso es un Seamoth. Que el Seamoth, al parecer, es una especie de cacharro para ir por el agua más rápido. O sea, lo que llevan los buzos y submarinistas en el agua. Que es una especie de máquina submarina que avanzas. O sea, vas rápido. Vale, vamos a coger más metal. Que nos va a hacer falta. Comida debería coger más también, me parece. A ver cuánto llevamos. Cuatro y dos de agua. Voy a coger un par más de cada. Uh, sanguijuelas. Esas sanguijuelas creo que atacan. Creo. Vale, no estoy seguro realmente. Como veis, el juego es bastante bonito. Tiene mucho color. Mucha cosa bonita. Está muy guay. O sea, ayer, como digo, lo estuve probando y realmente me enamoró. O sea, tiene unos colores, unas cosas. Y cuando es de noche ya, ¡buah! A ver si se hace de noche y lo veis. Vais a flipar. Vais a alucinar. Es muy bonito. Vale, aquí hay otro pez de agua. Vamos a cogerlo. Joder. Tengo que bajarme la sensibilidad del ratón. Cada vez que hago clic, se me pira para cuenca. A ver, tú. Pez. Boomerang. Ven para acá. Ven para acá. Boomerang. Vale, ahí. A ver, vamos a coger. Joder, con el oxígeno, tío. Necesito hacerme una bombona de oxígeno lo primero. Vamos, sube, que te ahogas. Vale, ahí. Pues esa nave en un rato debería de explotar. Porque ayer me explotó. O sea, no sé cuánto tardó realmente. Pero llegó un momento en que empecé una cuenta atrás y explotó. A ver si cuando salga la cuenta me doy cuenta. Y vamos a... Os la enseño. A ver cómo se ve cuando explota. Yo ayer me lo perdí. Fue una pena. ¿Dónde está mi nave? La he perdido. Se ha bugueado el pulso... Magnético. Ah, no. Está aquí. ¡Ja, ja! ¡Qué manco soy! Vale, vamos a coger este cuarzo. Oh, mierda. Mierda, mierda, mierda. Vale. Osock. Vale, he cogido polvo de crash. Vale, mierda. Tengo que subir. Mierda, mierda, mierda. ¿Qué me hago? Sube. Sube. Sube que te ahogas. Capullo. Mierda, 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 mierda. Se jodió. Se jodió. Se jodió el asunto. Se jodió. Sube. ¡Uh! ¡Uh! ¡Por los pelos del sobaco de un grillo! He estado al límite. Muy, muy al límite. Vale, vamos a hacer la comida. El agua. ¿Veis? Aquí le dais a craftear. Y aquí arriba la energía va bajando. Así que eso es malo. Lo bueno es que se recarga sola. Así que supongo que eso es bien. Vale, pues lo primero que me voy a hacer va a ser la comida, la bebida. Para tener cosas para ir tirando. Y un tanque de agua. O sea, necesito un tanque de agua urgente. De momento la comida no me la voy a comer. De momento. Porque voy más o menos bien, supongo. Vale, a ver. ¿Qué necesito para una bombona? Necesito titanio y vidrio. Vidrio es aquí, con dos de cuarzo. No sé si hacerme dos bombonas. Voy a hacerme dos bombonas, sí. Quiero ir un poco sobradillo de lo que es de esto, de respiración bajo el agua. A ver, me suma 30. A ver, pues me voy a hacer otra más. 105, vale. Yo creo que voy bien ahí, ¿no? Botiquín. Sí, debería hacerme un botiquín. Vale, necesito hacerme también un desinfectante. ¿Cómo se hace el desinfectante? Con sal y como un coral simple. Pues vamos a buscarlo. Como un coral simple. Pues supongo que el coral simple será esto. Estos discos. A ver, placa de coral. Rompelo. Sí. Vale, me avisa de cada vez que tengo que comer. Vale, ahí, ahí. Vamos a beber también. Vamos a llenarlo todo a tope, ¿no? Bloodlust. Perdida de sangre. ¿No? Bloodlust. Es perdida de sangre. Vale, voy a coger también un par de hongos de estos. Porque más adelante creo que me harán falta. Más cuarzo. ¿Qué más me hacía falta? Algas, unas algas, me parece. Esas algas de ahí creo que son. Creo que son esas algas. Se está haciendo de noche. ¿Veis cómo está cambiando el color del fondo? Es una pasada. Vale, vamos a coger algas de esas. Que creo que es lo que me hace falta para hacer el desinfectante. Va a subir para recargar el oxígeno. Y la nave. Vale, está aquí la nave. Vale, aquí. Se acerca la noche. Gracias, hombre, por avisar. Wow, he oído algo. Mira eso. Esas, las sanguijuelas esas es lo que decía. Vale, yo vine con cinco. Tengo. Y voy a coger también algo de esto. Semillas de enredadera. Tendré que buscar en la wiki. Para ver qué es. Voy a coger peces. Tío, mirad qué bonito, tío. Es muy bonito. Mirad, mirad. Wow. Es una pasada, eh. A mí este juego, ya lo que se ha dicho antes, me tiene enganchado. O sea, me tiene enamorado. Es bastante bonito. Es muy, muy bonito. ¿Esto de aquí se puede hacer algo? ¿Esta planta? Parece que no. A ver. Vale. Vale, vamos al módulo salvamento. Y creo que ya puedo hacer el desinfectante. Para poderme hacer la salud. Lo que la vida se me está rellenando. Y no sé a qué se debe. Si a la cantidad de comida que tienes... Wow, tío, la luna. Wow, esto yo no lo había visto ayer. Mira, ya hay pájaros. Bueno, pájaros. Son cosas extrañas. No, pero la luna es eso. Eso es un planeta. Wow, tío, qué pasada. Wow. Me encanta, tío. Vale, vamos a la nave. Vamos a hacernos el desinfectante. Creo que me voy a hacer... Creo que hay aletas. Para hacer aletas. A ver. Aletas. Sí, me voy a hacer aletas con silicio. Porque me va a hacer falta. Más que nada para ir a embarrar. Mierda, me falta cuarzo. Vale, puedo hacer lubricante también. Me voy a hacer lubricante. Por si acaso algún calamar quiere que le peta el ojete. A ver. Voy a fundir todo el titanio. Un poquito más. Vale, lubricante ya hemos acabado. A ver, a ver, a ver. He cogido un pez, me parece, también. Sí. Pez aro. Vale, a ver. Carrete de buceo. Se ancla un punto y se desenrolla mientras exploras. A lo mejor esto es para no perderte. Puede ser. A ver. Aletas. Me falta goma de silicio. Y eso se hace con cuarzo. ¿Vale? Voy a meter aquí en el cajón este el titanio, por ejemplo. Que ahora mismo no me va a hacer falta. Esto era para el desinfectante. Vamos a hacer el desinfectante. El desinfectante tiene que estar... Vale, me falta sal. Sal para el desinfectante. Vale, pues voy a meter lubricante. Aquí no me va a hacer falta. Esto tampoco. Los hongos los voy a dejar. Voy a dejar todo. Polvo de crash también lo voy a dejar. Esto también lo dejo. Vale, pues vamos a coger cosillas al fondo del mar. Aunque no se ve nada. Pero bueno. Me hace falta sal. La sal, la sal. La sal. Vi en la wiki. Me suena que vi en la wiki que era... Cuadraditos blancos. Así que vamos a buscar sal y cuarzo. Me hace falta sal y cuarzo. Lo único que se ve poco de noche, como es lógico. Os intentaré subir yo el brillo. No mucho, pero lo justo para que lo veáis. Necesito sal. ¿Y dónde hay sal? Pues vale. Voy a coger tres de momento. Pero necesito sal. Para salir. Ja, ja. Chistaco. Ok, ya. Ya paró. A ver, sal, sal, sal. Aquí hay metal. Uh, frame drop. Vamos a romper la roquita esta. A ver qué es. Cobre. El cobre nos va a venir bien. Vamos a subir. A recargar el... El cipote. Mira, aquí hay sal. Ahí hay sal. Ahí había sal. Vale, vale. Y vamos a tener ya... Para hacer... Ajá. El desinfectante. Parece que se está haciendo de día ya. Al menos me parece que hay más luz. ¿Esto es sal? Sí. Esto es sal. Vale, necesito más sal. Uh, frame drop. Mira, más cuarzo. Voy a intentar coger un poco de cada. O sea, coger suficiente... Cuarzo, suficiente sal, suficiente de todo un poco. Más que nada para no tener que estar... Todo el rato fuera. A ver, sal, sal, sal. Mmm... Debería coger más comida y agua. A ver, tú. Pez concha. Ven pa' aquí. Eh... ¿Este? ¿Se podrá coger? No, huye de mí. Eso huye de mí. Mira, aquí hay más sal. Está escondida la sal, eh. Así que... Tela. Mira, este es pa' comer. Este pa' guisa. Me lo voy a comer. Vale, a ver. ¿Dónde hay más sal? Eh... Aquí hay más cuarzo. Voy a coger más cuarzo. Vamos a comer más. Perfecto. Eh... Pues no sé si volver ya a la base. Warning. Vale, vale, vale. Voy a la base. ¿Dónde está? Aquí. Los ruidos me molan un montón, tío. El ruido que hacen... Los animales marinos. Está... Está curioso. Llegamos, ¿no? Con 12 segundos. Sí. Sí, 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 llegamos. Vale, me falta otro de goma de silicio para hacerme las aletas. Y el desinfectante. Vale, a ver. Eh... Desinfectante iba a hacer. Aquí está. Y con esto puedo hacerme para rellenar salud. Mira, tengo todo más o menos igual. O sea, la vida... La comida y la bebida tengo más o menos igual ahora mismo. Voy a hacer todo el desinfectante que pueda. Porque me van a venir muy bien los botiquines. Vale, mira. Las aletas ya me las puedo hacer. Y me falta... Creepbine sample. No tengo ni puta idea de qué es eso. Creo que esa era la alga. Que no sé, creo que es una alga. Vale, a ver. Vamos a cocinar el pez. Los peces vamos a cocinarlos. Pez hueco cocinado. Y boomerang. Creo que boomerang tengo un par de ellos también. Y agua, sí, agua he cogido. Mierda, agua desinfectada. La cagué. Vale. Bueno, no voy a gastar más desinfectante en el agua. Vale, a ver. ¿Dónde hay algas? Ahí. Hay algas. Inventar asegurado. Creo que eso que pone ahí abajo cuando pone inventar asegurado es... Cada vez que mueres, pierdes tu inventario. Creo. O sea, ayer no morí cuando lo probé. Tampoco quise intentarlo. Pero debe ser algo así. O sea, mueres y pierdes parte del inventario. Puede ser... No, es mierda. Tenía coral en casa de ese alga. No me hacía falta venir hasta aquí. Vale, iba a hacer el kit médico este. Cripvine simple. Cripvine, esto es. Vale, pues depósito de sal. Me, 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 me. Vale, creo que voy a hacer el titanio. Que es lo que más ocupa. Ahí. Se ocupa muchísimo el titanio, eh. Ocupa mogollón. Y aparte nos va a hacer bastante falta para el siguiente capítulo. ¿Esto qué es? Magnesio. A ver, voy a hacer magnesio. Seguramente más adelante me va a faltar magnesio también, así que... Todo lo que haga ahora no va a ser en vano. Mierda, no te cierres. A ver. Cripvine. Vale, aquí. 9% de batería me queda. Iba a hacer el botiquín. Perfecto. Vale, ya tenemos botiquín. Vale, no me deja usar más el fabricator este, así que... Bueno, mapaches, pues creo que lo voy a dejar aquí. En el próximo capítulo creo que iré a recoger recursos y hacer mi casa. O sea, empezar a hacer mi base. Creo que lo haré justo debajo de la cúpula esta salvamento. No tengo ni idea, la verdad. Tendré que mirar a ver opciones. Y bueno, pues espero que os haya gustado. Dale like si ha sido así. Suscríbete, comparte y ala, a pastar. Pensaréis en cierto juego cuando hablo de Raccoon. Pero hablo del gran Goku, del mapache de YouTube. Es el tío más gracioso que conozco en esta vida. Sabréis lo que os digo si le hacéis una visita. Si queréis más gameplay, si queréis videoreacción. Si queréis nuevos directos y también los videoblogs. Compartid este vídeo y suscribiros al canal. Dale like, hasta pronto, pequeño calamar. ¡Suscríbete al canal!